¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Total. Arrancaremos este video hablando de El Manta Fútbol Club. El equipo atunero presentó varios refuerzos para la próxima temporada. Vinicio Angulo, 32 años, jugador ecuatoriano, delantero que se puede desempeñar como centro delantero punta a punta, pero también puede jugar como media punta. Trayector interesante estuvo en Barcelona, en Emelegue, en el Club Deportivo Nacional, en el fútbol mexicano, en el Osaka, en San Luis, destacó en Dorados de Sinaloa, también tuvo un paso bastante breve por El León. Jugador que ha disputado un total de 269 partidos, registrando 72 goles y 28 asistencias. Refuerzo realmente interesante. Para el Manta. Además, el equipo de Manta presentó a José el Team Ayovi, delantero ecuatoriano de 25 años, compasado en el Norteamérica, Independiente del Valle, Granada, Tijuana. La última temporada la jugó en Barcelona. Como profesional ha disputado un total de 75 partidos, registrando 27 goles y 10 asistencias. Uno de los delanteros más prometedores que tuvo el fútbol ecuatoriano, no consiguió regularidad en Barcelona, si acá la tiene. Y lo he dicho varias veces, si recupera el 70% de lo que fue en Independiente del Valle, el Team Angulo todavía tiene muchos años de fútbol para la primera categoría. Esperemos que se recupere en el Manta. También presentaron un nuevo arquero, se trata del ecuatoriano de 25 años, Beder Valencia, con trayectoria importante en la segunda categoría del fútbol ecuatoriano, en Audaz Octubrino, en Galácticos, en Colón. Tuvo un paso además por el Club Deportivo Nacional, por el Deportivo Quito. La temporada anterior fue parte de la plantilla del técnico universitario. Así que el Manta sumó un arquero más, sería por ahora el suplente de Hamilton Piedra. Así se está armando el Manta para el 2021. Hablemos ahora de Sociedad Deportiva Aucas. El conjunto capitalino presentó dos nuevos jugadores para lo que será la temporada 2021. Un juvenil, Gustavo Nachi, volante ecuatoriano, 18 años, futbolista formado en el Nacional y que ya debutó con el conjunto militar la temporada anterior, 2019, en el marco de la Copa Ecuador, donde disputó un total de 19 minutos. Juvenil para Aucas, ojo que Luis Gustavo Soler es un buen ojeador, así que habrá que estar pendientes del desenvolvimiento de Gustavo Nachi en Aucas. El conjunto oriental presentó al ecuatoriano de 21 años, Luis Cano, nacido en Vinces, futbolista que pasó por el Ciudadelas en la segunda categoría. Fiorentina también en la segunda categoría del fútbol ecuatoriano por el Santa Rita. Estuvo también en Independiente Junior. La última temporada la jugó en el Guayaquil City. Como profesional ha disputado un total de 30 partidos, registrando 7 goles y 4 asistencias. Jugador que se puede acomodar como volante por la banda izquierda. Me parece que también lo he visto como volante por la banda derecha, pero me gusta bastante detrás del 9. Creo que es un media punta que le puede dar algunas soluciones interesantes al equipo comandado por Darío Tempesta. Aucas presentó dos nuevos jugadores. Hablemos ahora de el Delfín de Manta. El conjunto cetáceo también tendría listo un nuevo refuerzo extranjero. Acuerdo de palabra, todavía no está presentado y por eso no lo han hecho oficial, pero prácticamente es un hecho. Juan Vieira, argentino de 28 años, extremo por la derecha, sobre todo por la banda izquierda. Una trayectoria en clubes importantes, en Newell's Old Boys, en Cerro Porteño, en Nacional de Paraguay, en Huracán y la última temporada estuvo en Central Córdoba. Ha jugado un total de 49 partidos, registrando 5 goles. Ojo, este argentino podría convertirse en nuevo refuerzo de el Delfín de Manta. Lo que se dice es que está todo listo, simplemente falta la firma. Metámonos ahora en ecuatorianos en el exterior. Empezamos en territorio mexicano, fecha número 2. El Necaxa derrotó 1 a 0 al Atlético San Luis. Acá no apareció ningún ecuatoriano, ni Kevin Mercado, ni Anderson Julio, mucho menos Luis Fernando León. En otro partido, Juárez vs. Tijuana. Acá sí se vieron las caras varios ecuatorianos en Juárez. Jefferson Intriago fue titular y jugó los 90 minutos de este partido, dejando un rendimiento bastante interesante. Ojo con Intriago, hay que seguirlo de cerca porque hace rato me parece un jugador que podría estar convocado a la selección. Además, ingresó Eric Castillo en Juárez, esto a la altura del minuto 70. Mientras que en el Tijuana fue titular Junior Sornosa, jugando como interior por la banda izquierda. Estuvo presente hasta el minuto 80 cuando fue reemplazado por otro ecuatoriano, Fidel Martínez. Vámonos ahora a la Liga de Bélgica. El día de hoy, el Henk al Monskron, esto por la Liga de Bélgica. Angelo Preciado prácticamente se bajó del avión y a jugar. Hoy fue titular en este partido y estuvo presente hasta el minuto 55. Por ahora, el Henk marcha segundo en la tabla de posiciones con 38 puntos a 4 del Brujas, que es de líder. Metámonos al fútbol internacional Copa Española. Estamos ya en los 16 avos de final. Repasamos los resultados más importantes. Por ejemplo, el Girona eliminó al Cádiz 2 a 0. Anotó en dos oportunidades Fernández Estrada 48 y 58. El Girona avanza a la siguiente fase. Además, en un partido que se le complicó más de la cuenta al Levante, derrotó en penales 4 a 2 al Fuen Labrada. Además, el Leganés en condición de local cayó 1 a 0 ante el Sevilla. Anotó Lucas Ocampo al minuto 96. Este partido se fue a los alargues. Así continúa la Copa Española el día de mañana a las 6. El Osasuna se medirá al Español y además el Sporting Gijón a las 10 de la mañana recibe al Betis. Vámonos ahora a la Liga de Francia. Arrancó la fecha número 20. El Marsella cayó 2 a 1 ante el Nims. Anotó Benedetto para el Marsella. Niklas en dos oportunidades 58 y 55 para el Nims. En otro partido el PSG derrotó 1 a 0 a Langers. Gol anotado por Kurzawa al minuto 70. El día de mañana a las 3 de la tarde, Elión se mide al Met tratando de defender la punta. Metámonos en la Premier. Arrancó la fecha número 19. El Fulham en condición de local recibió al Chelsea. Victoria para el Chelsea 1 a 0. Gol anotado al minuto 78. Lo anotó Mason Munt. Se habla mucho en Inglaterra que Frank Lampard está en la cuerda floja y que Thomas Tuchel podría ser el nuevo técnico del equipo de Londres. Así que habrá que estar atentos a las novedades en torno al Chelsea. En otro partido el Leicester City consiguió una buena victoria de dos goles a 0 ante el Southampton. Anotó James Madison al minuto 37 y Harvey Barnes al minuto 95. El Leicester sigue en la parte alta de la tabla de ubicaciones. Mucho ojo, esto lo pueden anotar, poner una alarma. Mañana se juega un partidazo en Inglaterra. Liverpool contra Manchester United 11 y media de la mañana. Recordemos que el Manchester hoy por hoy es líder con 36 puntos y el Liverpool es tercero con 33. Así que prácticamente es un duelo por la punta de la Premier. Partidazo clásico en Inglaterra. Y con esto cerramos el video. Si te gustó no olvides darle me gusta. Pueden comentar en la parte de abajo. Siempre gracias. Esto es Fútbol Total y nos vemos en un próximo video.